Que hay peligro si estas sola la carnaval Oye me bien lo que te digo El fuego que trancó a que mismo ¿Está fabuloso señores? Ay Dios mío Bonita, háblame y dime Todo lo que la gente quiere saber de este Cassandra ¿Cómo? Ay Dios mío Mis amigos y ustedes hablaron mi amor Y señores, ustedes hablaron mi amor De que el renglón animadora del año mi amor Sacaron a mi amiga mi cable de la mota ¿Verdad? Ah mi amor Pues metieron mi amor a mi amiga Brenda Sánchez Pero mi pregunta es mi amor Brenda ¿Qué tú has hecho para estar en ese renglón? Dime querida Si duraste 7 meses fuera del aire Si viniste mi amor y duraste un mes en de extremo a extremo Y duraste mi amor par de días fuera del aire Y volviste al show del mediodía Me dice mi amor que Brenda Sánchez Cuando le dieron la noticia Como está tan flaca casi se muere ¿Qué? Mi amor la Brenda mi amor fue fuerte Ay Dios mío me parezco como a esta niña Que tiene el programa en el 11 de la mañana Con suelo yo creo que es mi amor que se llama la niña Voy de una vez mi amor Así que Brenda querida será mejor Bájate a comer querida Para que llenes el traje de ir a buscar el premio Porque yo considero que eres tú que te lo va a ganar querida Voy de una vez mi amor con la otra noticia Bonita mágica Háblame y dime Todo lo que la gente quiere saber ¿Cómo? Ay señores Y una de las sorpresas mi amor fue Que nominaron a mi amiga Georgina Duluth ¿Qué? Pues la niña mi amor Duró mucho tiempo siendo la que se la comía en la alfombra Después mi amor no iba a Casandra Porque no la invitaban y porque no estaba nominada Y ahora la zarosa esa mi amor Está nominada Y ahora está ella pensando que posiblemente no vaya Tenía tres años sin ir Dios mío mi amor Pero ahora la niña está nominada Mi amor Este dinero que tú has gastado En vestido y en cosas Ahora es justo que te lo gane mi amor Porque la Luz García Está muerta loca y sin idea querida Porque te va a decir que a llevar mi amor El premio te va a llevar todo ¿Ok querida? Voy con el numerito de la suerte chicos Bonita mágica Háblame y dime el primer numerito de la suerte ¿Cómo? Ay Dios mío Para mi amiga Jack Natavarez ¿Qué? El nueve y el dos ¿Por qué? Ah mi amor porque la niña está en el nueve Y de las dos nominaciones mi amor De los dos renglones La sacaron Es muy fuerte mi amor Jack Natavarez me dice que rebajó del golpe Es muy fuerte mi amor Hay más números Hay numerito Dime bolita mágica ¿Cómo? El diez y el cuatro ¿Qué? Para mi amiga Miriam Cruz ¿Por qué? Porque la niña mi amor En diez meses que tiene mi amor Trabajando Deseándose mi amor Se ganó cuatro nominaciones Es fabulosa mi amor La Miriam Cruz Es perra y fabulosa Y voy con el último numerito De la suerte A ver Bonita dime ¿Cómo? Dios mío El uno y el dos ¿Para quién? Para mi amiga Marta Heredia ¿Por qué? Porque la pobre niña mi amor Tiene una nominación que se la dieron Tiene otra que no se la dieron Que si o que se cuento mi amor Y la Marcel mi amor Y la Vickyana La agarraron Y se la comieron viva Y me dicen señores Que hay un problemita Entre Alexa Y la materialista ¿Por qué? Ah mi amor No sé Pero Josef Cácer Mi amor Está jodiendo Así que señores Llamen a los teléfonos Que tengan en pantalla Para que expiran su desintriz Mi amor Para que se pongan fabulosa Y muñeca como yo Chao queridos Me voy hasta mañana Chao Petulita